Y si me das a elegir Entre tú y la riqueza Con esa grandeza Que lleva consigo Ay amor Me quedo contigo Y si me das a elegir Entre tú y la gloria Aquella bella historia de mí Por los siglos Ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besar con los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Si me das a elegir Entre tú y ese cielo Donde el duro es el vuelo Para ir a otro nido Ay amor Me quedo contigo Y si me das a elegir Entre tú y mis ideas Que yo sin ellas Soy un hombre perdido Ay amor Me quedo contigo Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Soñar con tus ojos Besarte en los labios Sentirme en tus brazos Y soy muy feliz Pues me he enamorado Ay te quiero Ay te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte en los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Entre tú y la riqueza Entre tú y la gloria Entre tú y ese cielo Entre tú y mis ideas Entre tú y la riqueza Entre tú y la gloria Entre tú y mi excepción Entre tú y mis ideas Si me das a elegir Si me das a elegir Me quedo contigo Me quedo contigo Si me das a elegir Entre tú y la gloria Por los siglos Me quedo contigo Si me das a elegir Me quedo contigo Si me das a elegir Milim Jorge Si me mataba